¿Qué pasa? Hermanos, ¿sabes dónde estamos? Están pisando. Justo. ¿Están pisando el santuario? Ahí estamos. Justo aquí en la portería aquella. Ya te veo ahí hermano, ya estás ahí, ya te veo ahí. Voy hacia ti ahora. Fernando, me dice que vas a marcar y vamos a ganar. Ok hermano, muchísimas gracias, pero ¿a base de qué? ¿Estás tan seguro de que voy a marcar? Hoy te toca y a ver esta. Y luego ya gol. Una cadena con una plaquita donde iban iniciales de mis dos hijos, Luca y Andrea. Y eran L, A. Eso era como mi amuleto.